Aquí estoy, abrázame, abrázame mi amor Así te va Oiga 15, francianes Abrázame mi amor igual que es No sé de cuánto te voy, hoy te vuelvo a ver Tu labio, tu mirada, tu cuerpo, tu ser Y siempre peor, y que no eres tú Dime, guíbanme, solo fue un error No eres pa' favor, he vuelto a partir No eres pa' mi amor, que ya no eres él Abrázame mi amor, siente mi calor Abrázame mi amor, siente mi calor Abrazame mi amor, siente mi calor Y se comparen, un poquito más cariño Abrázame mi amor, siente mi calor Abrazame mi amor, siente mi calor Abrazame mi amor, siente mi amor Abrazame mi amor, siente mi calor 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 No sé de cuánto te voy, hoy te vuelvo a ver Tu labio, tu mirada, tu cuerpo, no sé Y si tu te voy, hoy te vuelvo a partir No te equivoqué, solo fue un error No eres pa' favor, he vuelto a partir No eres pa' mi amor, que ya no eres él Abrazame mi amor, siente mi calor Abrazame mi amor, siente mi calor Abrazame mi amor, siente mi calor ¡Vuelva a tu dolor! ¡Vuelva a tu dolor! Abrázame mi amor, siente mi calor Abrázame mi amor, siente mi calor ¡Vuelva a tu dolor! ¡La gente de Caballo Blanco! ¡Manuilla, Andréa Pequete Rosadita, José! ¡Vuela, quien te viene allí a... ¡Vuela, Jairo Palomino! ¡Y a piel en el cielo con cariño! ¡Vuela, Jairo Palomino! Abrázame mi amor, Orjito